Tan casual y tan lleno de curiosidad Nos escapamos de este mundo y no queremos regresar Solo así pierdo el miedo a dejarlo todo atrás Y romper lo que me ata a las apariencias y gritar Esto es de dos, aquí no cabe nadie más Esto es amor, es realidad Dibujemos un mundo donde no quepa nadie más Y que el único contexto sea lo nuestro, que es amar Dibujemos un mundo donde tú seas mi otra mitad Y que pensemos que todo y todo lo demás Está de más De más Todo lo demás Está de más Dibujemos un mundo donde no quepa nadie más Y que el único contexto sea lo nuestro, que es amar Dibujemos un mundo donde tú seas mi otra mitad Y que pensemos que todo y todo lo demás Está de más Y ella está de más Y ella está de más Dibujemos un mundo donde no quepa nadie más Y que el único contexto sea lo nuestro, que es amar